Habíamos hablado de inseminación artificial, entonces de estas, cómo se hace la inseminación artificial y algunos datos sobre diseminación artificial y quedamos en el periodo de gestación. ¿Así? ¿Se ve, no? ¿Se ve? ¿Cuántos días tiene el periodo de gestación? ¿Tres meses? ¿Tres meses? Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Cinco. Ciento cincuenta días. A ver, periodo de gestación son ciento cincuenta días y es importante remarcar algunas cosas que se deben tener cuidado en los animales. Normalmente, en todas las especies, no solamente en ovino, el mayor crecimiento del feto está en el último tercio de gestación. En el primero y segundo tercio es poco. Digamos, un peso de tres kilos. Entonces, un kilo, un kilo doscientos se va a desarrollar en los dos primeros tercios, o sea, en tres meses y medio. Y el otro cincuenta, el otro tercio, ahí se va a desarrollar lo demás, los otros dos kilos, voy a decir así. Entonces, todo eso tiene su cuidado, ¿no? Si este es el periodo de gestación ciento cincuenta días, ¿no? 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 Yo la ocasión en tres tercios, cincuenta, 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 para que más o menos nos entendamos qué es lo que se hace, qué es lo que ocurre en cada tercio. Por ejemplo, le decía que en estos dos primeros tercios, el desarrollo es poco del feto. Y en el último tercio, el setenta por ciento del tamaño del feto se desarrolla acá. Y en este lado, el treinta por ciento. Pero aquí hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, en el primer tercio, donde se ocurre, donde ocurre la monta, ¿no? Donde empieza ya el periodo de preñez, la ovulación, la anidación, el desarrollo fetal, todo eso. En este periodo, en este tercio, es que se tiene que tener mucho cuidado. Cuidado en el sentido de no aplicar antiparasitarios, antibióticos fuertes, no corretear los animales, cuidar la temperatura, el estrés calórico, ¿no? Y buena alimentación, hasta que más o menos se anida el embrión. Entonces, después ya pasa al segundo, segundo tercio. En este lado no hay ningún problema. Ya está anidado el fetito, entonces aquí corretean todo. Pero siempre hay que manejar la parte alimentaria. En el tercer tercio, es cuando se debe tener también mayor cuidado, pero desde el punto de vista alimentario. Si aquí se crece el 70 por ciento del tamaño de la cría, entonces hay que dar buena alimentación. Buena alimentación, que el animal, incluso el alimento que se dé, el animal le va a servir para la condición corporal del animal, para el desarrollo del feto, para la producción de leche de la hembra, ¿no? Por lo menos un mes va a tener buena producción de leche, va, con facilidad va a parir, poca retención de placenta, porque el animal está en buenas condiciones, ¿no?, corporales. Entonces, tiene mucho que ver esta situación del tercer tercio en cuanto a la alimentación de la hembra. Y las retenciones de placenta van a bajar, ¿no?, porque es muy común en ovino, en caprino, las retenciones placentarias. Entonces, esas tres fasecitas de la gestación son los cuidados que se tienen que hacer en la primera y en el último. En la primera, porque se está anidando el embrión, todas esas cosas, no se debe producir ningún estrés, ni deficiencia alimentaria, ni temperatura, ni aplicación de medicamentos fuertes, ¿no?, como parásitos antibióticos. Entonces, y aquí, seguro, no hay problema, aquí ya corretea lo que hay, ya está anidado el embrión. Y acá, el feto. Entonces, acá ya es lo que le decía, ¿no? Entonces, así es cómo se debe manejar el periodo de gestación de la hembra. Por eso dice, 70% del desarrollo en los 45 días últimos. Entonces, ¿cómo se desarrolla el embrióncito? O sea, el desarrollo fetal. Primero, es la fecundación, ¿no?, que se realiza en la trompa. Una vez fecundado, ahí se va a nutrir, todas esas cosas, ¿no? Y después, ya a los 11, 12 días, ya se va a ir transformando en embrión. La implantación va a ocurrir entre los 7 y 15 días. Entonces, por eso le decía que los cambios hormonales, temperatura, puede producir una mortalidad embrionaria. Entonces, el animal debe tener un confort, alimentación, tranquilidad, ambiente, ¿no? Un ambiente para que no haya problemas en cuanto al desarrollo fetal. Porque ahí puede haber reabsorción de embriones, ¿no? Porque las temperaturas, las hormonas, todas esas cosas. Entonces, ya a los 30 días, 20, 30 días, ya hay la transición, ¿no? O sea, el feto. El feto ya se hace el fetito, se va desarrollando. A los 30, 40, 50, ya no hay problema. Ya está anidado en el útero. Entonces, aquí es donde el primer tercio es lo que se debe tener mucho cuidado. Por eso dice, en los dos tercios iniciales, poco. El tercio final es mayor, lo que le explicaba, ¿no? Entonces, primero, mayor atención en el primero, hasta que haya el desarrollo fetal, la anidación, para que no haya reabsorción de embrión, ¿no? Y el último, para ya, el animal, ¿qué van a hacer, no? Darle más atención a el animal, ¿qué van a hacer? Entonces, la forma. Después, los gemelos, hay una transmisión, una heredabilidad de un 10 al 15%. Una vez ya se preñó, ya desarrolló, se hace el diagnóstico de preñez. El diagnóstico de preñez puede ser por palpación, no palpación rectal, y por ecógrafo, ¿no? Cuando hablamos de palpación, siempre, bueno, ¿por qué se hace el diagnóstico de preñez? Es para direccionar la alimentación. O sea, para preparar alimento, para preñez, para vacía, para todas esas cosas. Entonces, y estas palpaciones podemos realizarla, si es a, por palpación, al mes y medio, dos meses, algunos hasta tres meses, ¿no? Porque esto es, este, por afuera se agarra el animal bajo el vientre, ¿no? Y generalmente tiene que ser en ayunas, cuando usted es vacío, o sea, no ha comido nada. Hay flacidez en el abdomen. Entonces, uno puede meter los dedos un poquito más adelante de la ubre, y de ahí, este, se lo mueve al animal, y ahí se va a sentir como si rebotara, porque no hay que confundir el golpe de un feto con el golpe de una vejiga. La vejiga va a ser más sordo su golpe, el feto va a ser más fuerte, ¿no? Entonces, este, eso es lo que uno, a veces, este, hace que se orine el animal, ¿no? Cuando uno hace esta operación. Y esto se va haciendo de manera gradual, se va apretando, se va apretando, y se va moviendo el animal, y ahí se va a sentir como si rebotara una pelotita dentro de él. Dentro del abdomen, entonces, eso nos va a dar una pauta de que sí está preñado. La otra forma es, ¿no? Este, por ecografía. Pero en esto, les decía yo, siempre es para direccionar la parte alimentaria. Entonces, ustedes saben que el alimento significa un 65% más o menos del costo de producción. Así que, cuando uno lo hace a tiempo, ahorra bastante, ¿no? Bueno, hay vacías, hay preñadas, puede haber con una cría, con dos crías, con tres crías. A veces hay que direccionar eso porque una vacía no va a comer lo mismo que una hembra que está gestando con dos crías. Entonces, este, y para eso, para hacerlo más rápido, por lo menos tiempo, es con ecografía. Ahí se determina la preñada primero y después se puede identificar cuántas crías tiene, ¿no? O sea que, y en base a eso, nosotros podemos direccionar la alimentación. O sea, en esto, por ejemplo, al mes, nosotros podemos identificar de que sí ya está preñada. Y a los 40 días, 50 días o 60, ya podemos decir cuántas crías tiene a través del ecógrafo, ¿no? Bueno, entonces, a ese tiempo nosotros podemos también sacar nuestros índices, ¿no? De que, de la época de monta, cuánto entraron a servicio y cuántas quedaron preñadas, o sea, nos facilita a nosotros, ¿no? Pero solamente determinación de preñes, ya cuando paren, pueden estar preñadas, pueden abortar hasta que llegue el parto, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que se puede tener. O sea, el diagnosticar la preñada siempre hace, ¿no? Para dar un mejor tratado a los animales. O sea, no solamente en bovinos, también se hacen todas las otras, en bovinos, para poder direccionar, ¿no? Lo que es la parte alimentaria, el cuidado, todo. Por eso, cuando hablamos del cuidado de las hembras preñadas, básicamente, es dar ambiente, alimentación, agua, sal mineral, ¿no? De preferencia, un lugar donde casi que no los molesten, ¿no? Por eso es un corral, un potrero, donde tiene su ambiente un galponcito, donde aquí están las sales minerales, agua, puede estar el comedero, aquí pueden dormir, entonces, eso debe tener todo corral o toda maternidad, vamos a decir así. La aplicación, como decía, de antiparasitario, tiene que ser muy, muy, muy... Cuando se aplica, tiene que ser ya un... Que realmente es una necesidad. Mientras tanto, no podemos perjudicar el desarrollo del feto, ¿no? Que estén en buenas condiciones corporales, sí, eso hay que mantenerlo. Porque nosotros siempre hacemos una selección, antes de que entre la época de servicio, como hemos visto al comienzo, siempre buscar animales de buen estado corporal, ¿no? Para que entre buena reproducción, buen desarrollo de la cría, todas esas cosas. ¿Por qué se hacen piquetes de maternidad? Justamente para evitar, ¿no? Las caminatas, que anden mucho en un pequeño espacio, pueden permanecer los animales ahí, ¿no? Tranquilos, con comida, qué sé yo. No se fatiga mucho, no hay un gasto energético. Entonces, la nutrición es muy importante. En el periodo de preñez. ¿Entonces? Entonces, ¿qué hay? La gestación, 150 días, más o menos 5 días. No hay problema. Nosotros cuando hacemos concentración de servicio, ¿no? ¿Por qué se hace? Como hemos hablado de estaciones de monta, es justamente para concentrar lo que son las pariciones. O sea, son actividades bien marcadas que se hacen en todo criadero, ¿no? Tenemos primero la época de monta, después la época de servicio, donde se ocupa, ¿no? La mayor cantidad de manos de obra. Entonces, ahora es importante, cuando algo ocurre, estas pariciones, debe haber un refugio. O sea, ese cuartito que le mostré, este, sirve de refugio de los recién nacidos también. ¿Por qué? Porque los animales chiquititos no pueden acompañar a la madre a pastorear. O sea, no tienen la capacidad de locomoción como para seguir el ritmo de la madre. O sea, que por lo menos deben estar estabulados unos 10 a 15 días. Ahí ya se enduran todas esas cosas porque uno ya da alimentito también, ¿no? Entonces, ese es el fin de tener estos garponcitos. Ahora, generalmente tienen que estar ubicados, vamos a decir, cerca del lugar donde vive el encargado, para que él pueda también ver, ¿no? Observar en la mañana, en la tarde, todo lo que ocurre. Ahora, las ubicaciones, generalmente, los garpones hay que ponerlos de este a oeste, protegiendo la parte sur, para proteger de los fríos, ¿no? También debe haber un brete, un brete donde se pueda sujetar animales que rechazan a las crías. O sea, que son, que tienen mala habilidad materna. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Normalmente, dentro de infraestructura, vamos a ver nuevamente. Entonces, es importante contar con todas estas cosas. Entonces, se decía de que se debe hacer un recorrido normal, los encargados, los vaqueros, qué sé yo, para observar, ¿no? En la mañana, en la tarde, sí, no hay hembra que están pariendo, si no hay problemas, si no hay crías débiles. Entonces, es una actividad muy minuciosa que se debe hacer, ¿no? En estas épocas de apariciones. Ahora, es bueno que, si uno observa, hay que dejar que las cosas ocurran de manera natural. No conviene meter la mano. No conviene meter la mano, ¿no? A veces uno se desespera y comienza a limpiarlo. No, hay que dejar que el animal lo haga. En caso de que sí hubiera problemas, que estuviera envuelto en su placenta, ahí ya se puede ayudar. O cuando no está pudiendo parir, también es otra situación que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? O sea, ya cuando se está haciendo muy largo la espera de que nazca la cría, entonces ahí es donde uno tiene que meter la mano. Y para eso es bueno siempre ponerse guante, ¿no? Cuando se manipula aparatos reproductores, no solamente de ovino, sino de bovino, hay que ponerse guante. Por el asunto de la brucelosis, uno no sabe qué es lo que ocurre, ¿no? Y una enfermedad zoonótica lo que es la brucelosis. Pregunta. No hay pregunta, bien. Otra cosa. Después de que ya manejamos la parte de la preñez, ya viene el parto. ¿Cuál es? ¿Cómo es el comportamiento del animal en el parto? Normalmente nosotros vemos, ¿no? A simple vista podemos observar que una hembra está cerca de parir por la condición física que se ve. En estos casos, por ejemplo, el relajamiento de la grupa, dicen generalmente, cuando ya el animal está encajado, ¿no? Está sentado. Esto se va hacia adentro, ¿no? Es como si lo jalara para adentro. Entonces, es el peso de la cría. Entonces, eso ya va diciendo de que el animal está cerca. Además, hay una depresión aquí en el flanco. Aquí, ¿no? Es sumido. Entonces, también el animal ya está con todo listo para parir y el tamaño de la ubre. Uno ya puede palpar, puede hacerla un día antes, dos días antes. La presencia del calostro, ¿no? Es importante eso. Ya nos indica que el animal está cerca de parir. Entonces, ¿y cuál es el comportamiento del animal cuando pare? Predicio, dice. Comportamiento del parto. ¿Qué es lo que hace? Como todo animal, ¿no? Incluso en las mamás también se ve eso. Cuando va a dar a luz, se para, se echa, se levanta, qué sé yo, pase a un lado, al otro lado, son las contracciones, ¿no? Lo mismo ocurre en los animales. Los animales rascan el piso, hacen su nidito, se paran, se echan, orinan, qué sé yo, hacen. Bueno, de todo, ¿no? hasta que comienza el parto, comienza a pucar, todas esas cosas. Entonces, pero, todo eso son los dolores, ¿no? Los dolores que hacen que el animal se mueva para un lado, para el otro lado, ya que son las contracciones. Entonces, ¿qué ocurre ya cuando llega el momento del parto? Lo primero que sale son las pezuñitas y el hocico del animal. te decía, ¿no? de que ya durante el parto, del parto, aparece la pezuñita, la presentación que hay. Aquí hay algo importante. Una vez nace la cría, hay que dejar que el animal haga su trabajo. Tiene que lamerlo, ella, olerlo, sentirlo como propio a la cría. Uno no puede agarrar un trapo, limpiarlo, porque después desconfía el animal, puede abandonarlo. Entonces, la madre, una vez nace, ese ratito, comienza a lamerlo a partir de la cabeza, lo va lamiendo, lo va lamiendo hasta que lo hace completamente y aparte de que lo golpea, ¿no? Le da uno unos golpecitos para estimularlo y la lamida. Ustedes me podrán decir qué efecto tiene lamida al animal. ¿Nada? Bueno. Los animales siempre salen sin regular su temperatura. entonces, lo que hace esto es estimular la circulación periférica y recién el organismo comienza a funcionar, ¿no? Por eso es importante. Así la acción que nosotros hacemos también de limpiarlo, ¿no? como hacemos en cerditos, lo limpiamos. Entonces, estamos estimulando la circulación y en los bovinos lo mismo, ¿no? La lengua de la madre, pero en estos casos para que ella lo sienta como propio, se hace que ella trabaje. Entonces, una vez ha nacido, se ha golpeado, ya comienza a, este, la cría a querer separar, entonces, se levanta y después comienza a buscar la teta. Es importante estar observando eso para que el animal pueda mamar las primeras horas, ¿no? Es importante eso, ayudarlo. Porque hay pezones grandes, pezones chiquitos o pezones ciegos, que hacen que no salga nada de leche, el animal no pueda, no pueda succionar leche, entonces, ahí ya se presenta problemas, ¿no? Siempre es bueno que tome caloto. Entonces, ya la expulsión de la placenta puede venir a las dos, cuatro horas. Frecuentes las retenciones de placenta, pero para evitar eso, el animal debe tener buena condición por plato. El parto debe ser fácil, no debe ser complicado, porque cuando es parto complicado, el animal se cansa de pujar, entonces, ya no le queda mucha fuerza como para botar la placenta, ¿no? entonces, eso es, ahí es el juego importante de lo que es el manejo alimentario. Así es como se presentan los animales, esta es la presentación normal, y estos tres son anormales. Estos tres son anormales. Entonces, así entra la cría. la fase del parto, o sea, la fase preparatoria, cuando así se levanta, se echa, todo eso, rasca el piso, tarda, ¿no?, dos horas y media, y ya cuando pasa seis horas, ya uno sospecha de que hay problema, ¿no?, que puede estar mal presentado, que no puede parir, entonces, la expulsión del feto es rápido, cuando ya, cuando dura más de media hora, entonces, ahí ya se puede sospechar también, ¿no?, de que es muy grande, o está trancadito, o está ahí por salir y por falta de fuerza no sale, entonces, ¿no? Expulsión de la placenta, una, dos horas, normal, doce horas, anormal, o sea, a veces queda colgando la placenta, ¿no?, por falta de fuerza no lo puede expulsar, entonces, aquí la involución del útero está de 25 a 30 días, por eso es que no se recomienda iniciar el servicio antes de los 25 o 30 días, hay que esperar de que el útero vuelva a su estado normal y que no haya secreciones, ¿no?, que puedan alterar las cosas, ahí está la placenta, así quedan algunos animales con la placenta colgando, acá hay que jalar un poquito, ese ayudarle un poquito, hay que tener mucho cuidado ¿no?, porque se puede desgarrar el útero, ¿no?, ¿no?, y ahí lo tumba, entonces, hay que tener mucho cuidado eso, ahora una vez nace la cría, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuidado de las crías, si un caso se llegara a cortar esto, vamos a volver a entrar, ya yo le voy a pasar el nuevo enlace, voy a abrir nueva sala para seguir con este tema, lo que hay que hacer es que tome calotro, ¿no?, ¿qué función tiene el calotro? La inmunidad, la inmunidad, ¿no?, anticuerpo, por eso es de que se debe dar a las primeras horas, o sea, en las primeras horas hay una permeabilidad intestinal que el animalito puede absorber gran cantidad de inmunoglobulina, ¿no?, entonces, este, hay que hacer, hay que estar atento a eso, dentro de las primeras tres, cuatro horas, cinco horas, vamos a decir así, porque después se van cerrando, se va haciendo más complejo y complicado la absorción de los anticuerpos, entonces, se hace esa situación. Ahora, otro, otro punto, ¿no?, este, es muy frecuente en la primeriza, o sea, ellas paren y botan la cría y se acabó, y no dan señales de que sea la madre, ¿no?, porque no queda ni rastro, entonces, pero uno tiene que estar atento a los partos, las enfermedades, mastitis, eso es común también, ¿no?, hay algunas que cada parto tiene mastitis, y en esos casos es mejor deshacerse de esos animales, es mejor deshacerse de esos animales. Los depredadores, les decía, ¿no?, de que cuando paren afuera en los corrales hay muchos, muchos, este, depredadores, perros, zorros, gatos, que al fin y al cabo se los comen, los matan a los corderitos, ¿no? Entonces, esas son causas de mortalidad neonatales. El descarte orientado, o sea, siempre, siempre que hay una, vamos a entrar a la reproducción, siempre tenemos que hacer un descarte. Normalmente el descarte está en un 15, 20%, ¿no? Y cuando la presión de selección es más alta, podemos hacer hasta un 25%, ¿no? Por decirle, a ver, en cerdo un 30% descarte. O sea, constantemente está en un recambio, un recambio, ¿no? Lo mismo se hace porque ya acaba su época reproductiva, época productiva, hay que descartar. ¿Y qué es lo que se considera para descartar? La edad. La edad no es relacionada con la dentición, ¿no? Nos ayuda a identificar más o menos qué edad tienen los animales. Los defectos congénitos, también hay defectos adquiridos. en el transcurso de su vida puede sufrir un accidente, entonces puede quedar lisiada, ¿no? Puede ser renga o algo, algún defecto que mejor es apartar los animales. La habilidad materna, le decía yo, eso mejor de hacerse de los animales porque son de incidente, o sea, que son malas madres. La condición corporal está muy relacionada con la dentición, muy relacionada con la dentición. Animal que tiene mala dentadura, ¿no? Es animal que ya tiene una determinada edad, además también hay que considerar dónde es lo que ellos pastan, ¿no? Entonces, está la condición corporal. Animal flaco y viejo no recupera, así que mejor para no bajar los índices de reproductivos, mejor es eliminarla, ¿no? El peso al nacimiento es un indicador porque puede ser que sea una reproductora y que tenía un peso bajo al nacimiento, un peso bajo al estete, por X motivos se la puso como reproductora, entonces, eso puede ser transmitido, ¿no? Lo mejor es descartarlo. O cuando uno está haciendo una selección al comienzo, se ve el registro y dice, ah, esta no sirve, mejor es eliminarla. Entonces, todas esas cositas y hay otras cosas, ¿no? que podemos animales por descarte, por ejemplo, un macho que leiga salió cuerno o que el color no es adecuado a la raza, todas esas cosas se descartan, ¿no? O de repente si hablamos de ovino me sale con el lomo con lana, entonces me indica de que no está, que no es puro, puro, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. Hay otra cosa que uno como soteinista veterinario debe conocer. Aquí dice datos reproductivos, no son índices, datos, datos, qué es lo que nosotros debemos saber. Por ejemplo, dice, ¿no? Edad del primer celo, en ovino dice 6, 7 meses, que tenga 70, 80 pesos adultos, habíamos hablado, pero de preferencia dijimos nosotros 10 a 12 meses, ¿no? Edad del primer servicio, 7, 8 meses. Pero, vuelvo a insistir, mejor si pasamos un poco más. Algunos, no quiere decir que no se pueda, no quiere decir que no se pueda. Algunos, a veces, cabañeros, utilizan este dato, pero, es para sacar cría más rápida, ¿no? Es importante conocer todas las especies. Por ejemplo, digo yo, en cerdo, a los 5 meses ya entran sus primeros celos. 6, 7 meses ya la cubren porque ha pasado un celo, dos celos, tres celos, para que tiene que pesar alrededor de 120 kilos, 130 kilos para que entre en la producción. Entonces, esto es importante, conocer. Igual, en los bovines, lo mismo ocurre con los mayos, no solamente con las hemas. El ciclo estral sabemos que es 17 días como promedio, duración del celo, dos días, duración de la gestación, 150 días, ¿no? Después del parto hay que esperar mínimo 30 días, uno puede esperar un poco más, ¿no? Porque habíamos dicho que tres partos en dos años, entonces uno puede esperar para volverlo a ser cubrido. Ahora, hay una situación, la vida reproductiva normalmente es hasta ocho años, siete, ocho años, ya comienza a declinar, pero hay situaciones que pueden pasar los 12 años, pero depende también dónde están criadas, ¿no? Qué es lo que comen, no, si son puras pasturas o son tabuladas, todas esas cosas, porque si comen en lugares áridos, difícil, ¿no?, que los dientes aguanten, se gastan, se enrazan, entonces en esos casos hay que, hay que ver, rara, rara que llega a 15 años, pero todo es dependiendo de la dentición, esos son datos reproductivos, que la fertilidad, alguien me dice, a ver, Durán, Durán, Cardoso, ¿no?, ahorita me estoy acordando de tu cara, Cardoso, ¿sí? ¿Sí, doctor? ¿Qué es fertilidad? Yo le di un listado de términos para que puedan buscarlo en diccionario, aunque sea y aprender, saber, fertilidad, rusticidad. Rafa, ella tiene colgada, Rafa, qué fertilidad. Una capacidad era para concebir un animal, en este caso en veterinaria, y en humano sería un hijo, o sea, o es la capacidad que se tiene para concebir un ser vivo. O sea, sean animales, sean humanos, igual es fertilidad. Es fértil, me dice, ¿no? Que sea, capacidad de preñarse. Así que, sí, esa es fertilidad. y prolificidad. Carolina Neufel, ¿a qué se refiere la prolificidad? Prolificidad. Este es el número de crías nacidas por parto. Sí, cantidad de crías que produce un animal, ¿no? Es prolífica, dicen, este animal es prolífico, quiere decir que no le pela la preñez, ¿no? Cuando se la cruza y puede parir uno, dos, tres. Entonces, esa es la prolificidad, muy relacionada con la fertilidad, ¿no? Y la prolificidad. ¿De qué depende la fertilidad? Básicamente, el estado corporal del animal, la funcionalidad ovárica, ¿no? O sea, la alimentación. Antes y durante la época del padre. O sea, nosotros ya hemos hablado de que tenemos que poner a todos los animales para entrar a una época de monta o época del padre, época de servicio, que es lo mismo, ¿no? O sea, el blushing o flushing, algunos dicen así, es el toque que se le da a la voluntad al alimento para que ellos puedan recuperar. La genética es otra cosa que es muy importante, ¿no? Para hacer los reemplazos. El manejo. En el manejo, por ejemplo, para que los animales se puedan empreñar, alimentación. Hay que tener mucho cuidado, como el cuidado que le decía, el primer tercio de gestación está muy relacionado a la época del padre, donde se da alimento, se lo cuida, mucho cuidado con el, los estrés que puede haber, ¿no? Y el último tercio de gestación también, para que el animal salga muy, bien desarrolladito, con buen peso. Entonces, eso tiene mucho que ver con la fertilidad. Y la higiene, ¿no? Siempre hacemos andrológico, la revisión ginecológica de los animales, de la hembra. Hay que ponerlo a tono antes de toda época reproductiva. Y la relación también tiene de machos. Dependiendo, podemos tener uno en 40, uno en 25, pero todo depende del manejo que se haga. El sistema de empadre que se haga. ¿No? Ya hemos hablado del sistema de empadre, ¿no? Y eso tiene mucha incidencia. No podemos poner un macho para 50 hembra. Seguro que se va a agotar. Se va a agotar y muchas van a quedar sin peñar. ¿No? Y otra cosa es la época. Primavera, aumenta en 10, 20%. Todo florece, ¿no? En primavera. Muchas se empeñan. Después está en la época de otoño también, ¿no? Cuando bajan las horas a luz, como son fotoperiódicas, hay mayor ovulación, entonces, va a haber mayor concentración de preñez. Entonces, esas cositas son importantes entenderlas, ¿no? aquí hablamos de parámetros reproductivos. Los parámetros reproductivos es otra cosa, ¿no? Esos ya son índices que nosotros tenemos que evaluar. ¿cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos la fertilidad? La cantidad de corderitos nacidos vivos sobre lo que son las hembras paridas por 100. Entonces, como un promedio de 1.5 va a ser 150 crías, por ejemplo, vamos a decir así. ¿No? Eso es un parámetro reproductivo. La viabilidad predestete. O sea, ¿cuántos vivos salen hasta el destete? O, de otra manera, digo, mortalidad al destete. Se aconseja un 5%, pero generalmente es más la mortalidad. Es un poco complicado de llegar al 5%, porque nacen tanto que hay muchos factores que se mueren en las crías, ¿no? Entonces, cordero destetado sobre corderos nacidos por 100. Y hay otros índices, ¿no? Estos son los que a nosotros más nos interesan, cuánto paren, cuánto destetan. Y el índice de concepción. ¿Cuánto en 45 días? ¿Qué porcentaje nosotros tenemos que tener ya preñado? O sea, se habla de un 95%, que lleguemos a un 85%, 90% es el bien, ¿no? Pero muchos calculan el 92%, pero tiene mucho que ver el tiempo. Aquí tenemos 45 días, habíamos hablado, aquí se da dos oportunidades, aquí son dos más estrictos, ¿no? Dos oportunidades, si el primer celo no se preñó, el segundo celo sí tiene que preñarse. Nosotros habíamos hablado hasta tres oportunidades, dos meses. Entonces, estos son los parámetros reproductivos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna parámetros productivos? O sea, ya es producción. Porque decíamos tres partos en dos años, que haya baja mortalidad, ¿no? Cría 1.5, cría por parto, mortalidad predestete 5%, ¿no? Destete precoz a los 42 días, que tenga un peso de 15 a 20 kilos, esto es mucha, mucha tensión para alcanzar esto, ¿no? Generalmente los detetes van 60, 70 días, hasta 90 días, ¿no? Con este peso. La alimentación, estamos hablando de productivo, de producto, de la alimentación, que sea de bajo costo. Entonces, todos estos parámetros es importante saber. es importante conocer. Nosotros tenemos todas estas cosas, vamos a tener un plantel bastante bueno, ¿no? Y buena ganancia porque estamos hablando de parámetros productivos. Vamos a tener mucha cría, menos mortalidad, ventas más tempranas, todas esas cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? pregunta? Bien. ¿Qué factores afectan la reproducción? ¿Qué factores afectan la reproducción? O sea, hay varios factores. la raza, el lugar, ¿no? El clima, la hora, luz, todas esas cosas pueden afectar, las enfermedades afectan la reproducción. Aquí hablamos, por ejemplo, el celo va a variar la región y la raza. O sea, nosotros tenemos las de lana, las de cálculo, el altiplano, aquí el trópico, es otra situación, ¿no? Entonces, afecta. De una u otra manera van a afectar el celo, porque son fotoperiódicas, ¿no? Las motas son estacionarias, o sea, les decía, en otoño, en primavera, cuando hay mayor ovulación. Los servicios influenciados por la hora luz, cuando se acorta la hora luz en otoño, ¿no? Pueden iniciar los ciclos, hay mayor ovulación, todas esas cosas. Las temperaturas afectan a la calidad del semen. 38-40 grados causa esterilidad temporal. Uno puede inducir a una esterilidad si yo agarro y apego los testículos al abdomen, si yo se los amarro, los envuelvo ahí y los apego al abdomen del animal, voy a producir una deficiencia en producción de semen, alteración en la calidad del semen. Entonces, esos son factores, pero eso no se hace por eso, ahora, la implantación de los testículos es lo que uno tiene que tener bien claro, ¿no? Este, no tiene que ser muy apegado al abdomen, tiene que ser alejadito unos 5, 6 centímetros más o menos, hasta un poco más, algunos hablan de 8 centímetros, ¿no? Lejos de lo que es el abdomen. Después, la alimentación tiene que ver mucho, los carbohidratos, la proteína, la vitamina, los minerales, todo eso incluye, no va a incluir en la reproducción. animal flaco, animal con deficientes alimentaria, incluye, la época seca, la producción de óvulos también, porque va a haber falta de alimento, ¿no? Enfermedades reproductivas, siempre hay que estar chequeando cuáles enfermedades reproductivas para descartar, la parasitosis también incluye. entonces, hay varios factores que pueden afectar a lo que es la reproducción. Y la edad del animal. Nosotros tenemos que saber qué edad tiene un animal y para eso a veces nos guiamos con la dentición. cuando tiene un año, cuando tiene dos años, entonces están los primeros incisivos, después salen dos, o sea, arriba primero dos, después cuatro, después seis, a los cuatro años tiene ocho. ¿Los jovinos tienen dientes arriba? Arriba y abajo? ¿Qué decir, Rafita? Creo que no, porque una vez me mordió uno y no lo sentí lo de arriba, su marca me la dejó abajo. Creo que no, ¿eh? ¿Qué dicen los otros? Ve que yo te paso clases con los cardosos nada más. Tienen, doctor, no, ¿ves? Tienen. No, no tienen. ¿Eh? No, no tienen. No tienen. No tienen, doctor, solo tienen abajo nomás. Así es, es igual que la vaca, los bovinos, arriba no tienen dientes abajo, pero sí tienen muelas arriba y abajo. Entonces, esto, por ejemplo, es diente de leche, ¿no? Cuando recién nacen, ¿no? Después están, primer año salen los incisivos, después salen dos más, son cuatro, después salen seis, ¿no? A los tres años, después tienen ocho. Cuando ya salen todos, ¿no? Dicen boca llena, dicen, ¿no? Cuando hacen selección para determinar edad, cuando está todo lleno, dice boca llena, todos son permanentes, entonces boca llena, dice, ya de, uno dice, tiene más de cuatro años. Y cuando tiene más de cuatro años, cinco, seis años, ya comienza a desgastarse, ¿no? Claro que entonces hasta los cuatro años también se van desgastando, pero ya en los cinco años ya se van cayendo algunos dientes, dependiendo dónde comen. Y esto también, ¿no? Se van enrazando los dientes, se van gastando. Entonces, uno cuando quiere determinar edad, lo hace a través de eso, ¿no? Bien, hasta aquí es este tema. Entonces, vamos a hablar del examen que nos interesa. La próxima semana es el examen. Nuestro examen va a ser el miércoles, porque nadie puede interponerse en nuestros horarios, porque no va a haber suspensión de clases, dice, según lo que he escuchado. O sea que nosotros pasaremos clases el día lunes, ¿no? Vamos a seguir avanzando porque el semestre es corto y esto es largo. entonces, este, el lunes vamos a definir si lo hacemos presencial o lo hacemos virtual. Y todo lo que está afuera es bueno que se vengan una semanita de examen a la ciudad porque los otros docentes van a tomar exámenes presenciales. ¿Listo? Estas diapositivas se las pasaré mañana o si tengo tiempo más tarde. ¿Alguna pregunta? Nada, qué bueno. Me van a dejar la opción a mí para que yo pregunte. Amén.